Hola ¡Vas a llenar, hombre! ¡Vas a llenar! ¡Como un torero! ¡Pablo, eh! Camino del miti de Pablo Iglesias. ¡Vas a llenar! No sabes quién acaba de entrevistarle 4 Pues no A este de aquí Muy bien, muy bien, muy bien Y nos han hecho ahí una con la pancarta O sea que la hemos amortizado Ya hemos salido en 4 Qué guay Sí, ya, ya, ya Pero es que nos han enviado aquí Venga, pues vamos para adentro, ¿no? Y Papo Vamos, vamos pasando Ya, 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 ya Ya me han contado, ya me han contado Venga, pues vamos para arriba People have the power The power to dream I was dreaming In my dreaming Of an aspect Bright and fair And my sleeping It was broken By my dream It hanged in That the people Have the power To redeem The work of food Upon me The reason We are 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!